Bien, vamos a continuar con la corrección, esta sería la parte 5, el vídeo 5, de la corrección de los ejercicios de proporcionalidad para los alumnos de segundo ESO que la tengan pendiente. Bien, nosotros aquí tenemos un ejercicio donde nos dice que el número de abonados de una piscina municipal durante 2016 fue de 488 personas. Si en 2015 la piscina tuvo 340 abonados, ¿qué porcentaje ha aumentado, eh? Fijaros, de 2016 respecto a 2015. ¿De acuerdo? Bien, nosotros aquí vamos a tomar el primer año, el año 2015, vamos a tomarlo como que el tanto por ciento va a corresponder al 100%. Y la cantidad de abonados que tenía ese año eran de, 2015 eran de 340 abonados. Esto no es un número que nos haga falta para hacer ninguna operación, sino que es simplemente un dato, ¿vale? Un dato que nos sirve para referirnos a un año. Y en el 2016, en el año 2016, no sabemos qué tanto por ciento, pero nos va a salir más del 100% porque aumenta. Sí sabemos que son el total de abonados de 408 personas. ¿De acuerdo? Cantidad, aquí se refiere a personas. ¿Vale? Bien. Nosotros sabemos que la proporcionalidad, siempre que hable de porcentaje, la proporcionalidad directa, por lo tanto, productos cruzados, el que va con la X, el que va con la X, va a ir dividiendo, y el otro producto que va a ir arriba, multiplicando 408 por 100. Un 0 con un 0, 4080 entre 34, que nos va a dar un total de 120. Vamos a comprobarlo. Vamos a ver. 4080 entre 34. Efectivamente, 120. Bien, pero eso no es lo que nos preguntan. 120 es el tanto por ciento. Aquí es un 100% y aquí, como ha aumentado, es el 120%. Es como un problema de aumento. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la diferencia de porcentaje es 120 menos 100. 20%. Pues la solución sería el número de abonados ha aumentado en un 20%. El número de abonados ha aumentado en un 20%. ¿De acuerdo? Bien. Ese sería el ejercicio. Y ya vamos, creo que nos queda nada más que una parte de los ejercicios para corregir. Efectivamente. Esta parte de aquí, que es con la que vamos a completar el vídeo. Bien. Una familia tiene unos ingresos mensuales de 1.808 euros, de los cuales el 20% van para alimentación, 606 euros van para vivienda, y nos está preguntando qué porcentaje sobre el total de ingresos mensuales supone el gasto en vivienda. ¿Qué porcentaje? Fijaros. ¿De acuerdo? ¿Qué más nos dice? ¿Qué cantidad de dinero gastan en alimentación? Esto aquí nos piden los euros. Aquí nos piden el tanto por ciento. ¿Y qué porcentaje de los ingresos mensuales se queda para gasto de vivienda y alimentación? Aquí nos pide también un tanto por ciento. Por lo tanto, vamos a completar la tabla. En la tabla vamos a tener un total y una parte, y unas partes, perdón. El total se va a referir, vamos a tener aquí también dos magnitudes, tanto por ciento y euros. ¿De acuerdo? El total se va a referir a todos los ingresos. Y las partes, pues vamos a tener varias partes, que van a ser por un lado, vamos a coger un color distinto para poner las partes. Vamos a tener por un lado la alimentación. Vamos a tener por otro lado los gastos de la vivienda. ¿Qué porcentaje? Los gastos de la vivienda. Y ya está. Esos son los dos datos que voy a tener. Por un lado la alimentación y los, que lo podemos poner aquí abajo, mejor, alimentación y gastos vivienda. Bien, los ingresos van a ser el cien por cien, que se corresponden con el total de ingresos mensuales, que son mil ochocientos ocho euros. Esto es cien por cien. Tanto por ciento. Ahora nos pregunta, ¿qué porcentaje sobre el total de los ingresos mensuales supone el gasto en vivienda? El gasto en vivienda. Bueno, vamos a seguir completando, que aquí tenemos más datos. El veinte por ciento son de alimentación. Vale, que no sé cuánto dinero es. Le vamos a poner X. ¿De acuerdo? Me está diciendo que seiscientos seis euros son en vivienda. Aquí el dato que tengo son aquí, seiscientos seis euros. Pero no sé a qué corresponde, pues le vamos a llamar Y. Y después, bueno, la pregunta C, que la vamos a dejar para el final, que nos pone qué porcentaje de los ingresos mensuales le queda para los gastos de vivienda y alimentación. Tras los gastos de vivienda y alimentación. O sea, aquí lo que nos va a quedar. Para que entre estos tres porcentajes que nos dan aquí salgan el cien por cien. Bueno, vamos a ir haciendo parte por parte. Para averiguar esto, nosotros vamos cogiendo por parejas. La primera pareja, luego tenemos los dos datos, pues decimos cien es a mil ochocientos ocho, como veinte es a X. También podría haber hecho simplemente el veinte por ciento de mil ochocientos ocho. Esto va a ser lo mismo. X va a ser igual a mil ochocientos ocho por veinte entre cien. De acuerdo, los productos cruzados y el que va con la X va dividiendo. De acuerdo, hacemos esa operación. Tachamos primero un cero y vamos a tener tanto así como tres mil seiscientos dieciséis. Que como hay que poner una coma porque hay que dividir por diez, pues la ponemos aquí. Pues la solución A. En alimentación, el porcentaje total de ingresos lo pone el gasto en vivienda. No, hemos hecho primero el B. Va a solución B. En alimentación se gastan 316,6 euros. De acuerdo, vamos a trasladar esto a una poca nuca porque no quiero que quede demasiado día. Vamos a pausar un momentito y lo... Bien, mejor así. Lo tenemos todo mucho más clarito para hacerlo mejor. 316 euros, ya tenemos que hacer lo que se gasta en alimentación. Vamos a ver ahora en vivienda. En vivienda, que era el porcentaje de ingresos mensuales que supone el gasto en vivienda. Pues puedo coger la pareja que quiera. Voy a coger la pareja que teníamos con esta. Vamos a hacer nuestra relación de proporcionalidad. 100 es a 1808 como I es a 606. De aquí, ya sabéis, el producto que va con la I va a ir dividiendo, 1808. Y el otro producto va a ir arriba multiplicando. 606 con 2, 0. Ya lo pongo directamente, eso de multiplicar, 606 por ciento. Y hacemos nuestras operaciones y tenemos 60.600 dividido entre 1.808 y hace un total de 33,52%. Esto aproximadamente igual, es como a 51, 7 y varios decimales. Pues nosotros redondeamos, 33,52%. ¿Vale? Muy bien. Pues ya tenemos hecho también la solución B. La solución B sería... La A, perdón, porque hemos hecho antes la B. La A sería el 33,52% de los ingresos son para gastos de vivienda. Que puede ser desde la hipoteca, hasta el gasto de luz, el gasto de agua, gasto de teléfono, en fin, todos los gastos que puede tener una vivienda. Esto lo vamos a minimizar y lo vamos a quitar y vamos a aumentar un poquito la página. Porque nos hace falta la pregunta C. La pregunta C que nos está diciendo que qué porcentaje de los ingresos les queda tras los gastos de vivienda y alimentación. Pues los ingresos totales, total, menos lo de la alimentación más la vivienda. Todo esto en tantos porcientos, en tantos porcientos, tantos porcientos y tantos porcientos. Bien. ¿El total qué es? El 100%. Le quito la suma de alimentación. ¿Cuánto gastaba? Pues aquí lo tenemos, un 20%. Más, en viviendas, ¿cuánto gastaba? Lo que hemos calculado aquí. Esta era la I, que era 33,52. No había salido. Más 33,52. Hacemos estas operaciones y vamos a tener que a 100 le quito 53,52. A 100 le quito 53,52, que es lo que me sale de sumar 20 más 32,52. Y voy a tener 46,48. Pues la solución C sería, tras los gastos de alimentación y vivienda, de alimentación y vivienda, le queda un 46,48%, que pueden ser para otros gastos de vestir, de salir, de, en fin, y incluso si ahorran en una familia, pues si les sobra, es que están ahorrando. Si se pasaran del tanto porcientos, sería que están dejando a deber. Bien, ¿de acuerdo? Bien. Vamos a ver qué es lo que nos queda. Nos queda el último problema, que consistiría, vamos a ver, que quitemos esto, que se nos ha quedado antes aquí pegado. Y tenemos el problema ya, claro. Muy bien. Vamos a aumentar esto. Bien. Imagina que sale de casa con 50 euros para ir de compras. Entonces, imagina que sale de casa con 50 euros para ir de compras a la rebaja. Bien. Tiene 50 euros. ¿Tendría suficiente dinero para comprar un pantalón que cuesta 32 euros y un jersey que cuesta 28 euros? Si te hacen una rebaja del 20% en cada uno de los artículos, realiza los cálculos necesarios que te permiten obtener la respuesta a la pregunta. Bien, pues cuando haga el 20% de 32 y el 20% de 28, la suma de estas dos cosas, si pasa de 50 es que no tengo suficiente. Si no llega a 50 es que tengo suficiente. Pues nada, multiplicamos 20 por 32 entre 100 y aquí multiplicamos 20 por 28 entre 100. Hacemos los cálculos. Antes podemos tachar un 0. Vamos a tener aquí 64 entre 10, que son 6,4. Aquí voy a tener un 0 con un 0, 56 entre 10, que son 5,6. Bien. ¿Cuánto me cuesta el pantalón? Pues si costaba 32, menos 6,4. Es un total de, aquí ya sabéis, quien no sepa, no se acuerde bien cómo hacer esto, se podía poner una coma, añadir un 0, porque hay que decir de 4 a 10. De 7 hasta 12, 5. Y 25,6 euros pantalón. Esto es lo que pago después de la rebaja. ¿Cuánto cuesta el jersey? Pues hemos dicho que costaba 28, 28 menos 5,6. Lo podemos hacer lo mismo que antes, poner aquí una coma al final, para completar la parte decimal, y poder decir de 6 hasta 10,4, las comas que no se olviden, de 6 hasta 8,2. Y como no nos llevamos nada, 22,4 euros el jersey. Total de la compra habría que sumar 25,6 más 22,4. Habrá que sumarlo y que no pase de 50. 6,4,10. De 10,1, 5,2,7, y 1,8, y 2,2,4. 48 euros gasto en total. Por lo tanto, ¿hay suficiente? Pues sí. Sí hay suficiente. Por lo tanto, la solución sería, pues sí tengo suficiente. ¿De acuerdo? Bien. Y aquí sí hemos acabado con todo el tema de proporcionalidad. Porque ya empezaríamos con lo de ampliación, que eso lo voy a dejar para un vídeo aparte. ¿De acuerdo? Para un vídeo aparte. Por lo tanto, finalizamos. Gracias. Gracias.